Llego en un cierraso, dejando huella en cada paso Aniquilando y derramando, todo aquel que estope en mi camino Verás como lo esternudo, con un vocabulario Sabio tengo para mis cargos, cargos, rosario Pa' que Diosito me cuide, me proteja a diario Cuéntalo sin el calendario, dime quien me podrá detener Si este es mi talento que yo pude obtener Con unas cuantas rimas, verás que poco a poco llego hasta la cima Dejando al fin mejores en las ruinas Este mocoso, ya se cree un gran famoso, solo te quiero soñar Verás que lo voy a lograr Llego un momento, dejándose el aliento Para que un nuevo en sí se venga a representar Dejándolo todo, pues mi nombre en todas partes Lo vas a escuchar Llego un momento, dejándose el aliento Para que un nuevo en sí se venga a representar Dejándolo en medio, pues mi nombre en todas partes Lo vas a escuchar Llegó la hora de sobresaltar Hoy vengo a dejar la huella en el mapa Que todos atrapan Checa carnal, lo que les vengo a contar Dejen de decir que desde morro empecé a escribir Yo decidí el escenario, la música, el público, los vips Este MC Racksov viene desde abajo Pues en cada paso los tiro el fracaso Si te metes conmigo te hago ver el puto fracaso Llego un momento, dejándose el aliento Para que un nuevo en sí se venga a representar Dejándolo todo, pues mi nombre en todas partes Lo vas a escuchar Llego un momento, dejándose el aliento Para que un nuevo en sí se venga a representar Dejándolo todo, pues mi nombre en todas partes Lo vas a escuchar Tirante grabando Checa mi nombre como se está derramando Al MC Racksov todo el mundo se le está acomodando Vengo aniquilando a un parquejoto Que en el ande criticando Yo lo dejo desusado Y más conmigo debe estar humillado Mis líricas, mis palabras ya estarán volando Este nuevo estilo yo lo ando demostrando Carnal, hágase por la desdobre No lo conozco, no me ando encargando el palo Que solo hago mi trabajo Llego un momento, dejando el aliento Para que un nuevo en sí se venga a representar Dejándolo todo, pues mi nombre en todas partes Lo vas a escuchar Llego un momento, dejando el aliento Para que un nuevo en sí se venga a representar Dejándolo todo, pues mi nombre en todas partes Lo vas a escuchar Loco, MC Racksov Siendo lo mejor Rompiendo sueños Sapo es su record Sapo es su record Sapo es su record Oh, jailful ¡Gracias!